hola gente de youtube como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar a mercantile simulator perfecto vamos a hacer pequeñas entregas hay un pequeño gameplay porque ya las 12 y 19 ya seré mi último vídeo de mi vídeo de hoy día vamos a hacer un pequeño entrega el vídeo se va a durar como cinco minutos bueno mínimo bueno más de cinco minutos algo así este sería mi último vídeo de este sería mi último vídeo de hoy día este sería American Truck Simulator perfecto son las 8.36 ok vamos a ver vamos a ver un gran quinientos dos creo de dinero ahí mostrando el mejor conductor del juego American Truck Simulator todo todo ok ahí está por ahora está todo bien un gran junio 2.2 vamos a ver van las 11.2 vamos a ver y vamos van vamos a ver Perfecto, vamos a hacer un pequeño gameplay no mas, de America 3 Simulator, juego de camiones, de, bueno desde la PC. Ok, vamos a voltear un poquito a la izquierda creo, con mucho cuidado, perfecto. Bueno ya hemos llegado a nuestro destino, vamos a quedar con cuidado. Perfecto. Ok, vamos a hacer un pequeño, un pequeño giro. Ok, vamos a dar una pequeña vuelta. Ok, vamos a voltear con cuidado. Hasta aquí, vamos a retroceder con cuidado. Ok, vamos a retroceder con mucho cuidado. Ok, vamos a voltear a la poquito a la izquierda. Ok, vamos a voltear a la derecha. Ok, vamos a intentar retroceder. Bien, 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 bien Ahí vamos a retroceder Ok, vamos a... Ahí está, perfecto Ahí, izquierda Luego, un poco a la derecha Vamos a retroceder Despacio, despacio Ok, vamos a ver... Retrocederando, retroceder, retroceder Perfecto, estamos retrocediendo muy bien Reserva Ya, ojo, esa parte Ya vamos a girar un poquito a la izquierda Ok Estamos retrocediendo normal Ok Ahora sí, vamos a... Llegarlo con cuidado Vamos a llegar un poquito más adelante Ok Voy a trocar acá Bueno, ya estaba, pero vamos un poquito más atrás Un poquito más adelante Perfecto Ahora sí, nos va a retroceder Perfecto Un poquito más adelante Vamos a ir a la izquierda Ok Ok Vamos a retroceder Despacito Ahí está, ahí está, ahí está Hay que pasar eso Ok Un poquito más adelante Derecho Un poquito de izquierda Frente Ahora si, vamos a retroceder, despacio. Ok, vamos un poquito más a la izquierda, de frente. A la derecha creo. Vamos, dale. Ya, vamos, despacio, despacio. Ahí, vamos mostrando un pequeño gameplay, a ver cantar Simulator, nomás. Bueno, estoy a punto de checar una casa, pero... Ok. Ahora si, vamos a retroceder. Ok. Bueno, aprendiendo a retroceder el volque, nomás. Ok, listo, vamos a retroceder. Ya estamos, ya está, ya está ya, a ver. Hace, hace más o menos aquí. Ahí creo, vamos al frente. Bueno, gira por aquí. Ahí. Listo. Ya, ahora un poquito más adelante. Un poquito más adelante y ya está. Listo, llegamos. Listo, llegamos. Por fin. Bueno, excelente, nos dieron bien. Vamos ahora al siguiente, más cortito, nomás. Bueno. Bueno, ahora sí, es el último gameplay y ahí vamos a, a dormir. Ok. Bobinas metálicas. Bobinas metálicas, a ver, es un buen... Muy buen cheque, creo. Este sería último. Último. Último no más. Y mañana vamos a, y mañana vamos a hacer el directo de American Truck Simulator. Eh, PC. Ok. Bueno, este ya estaba un poco chueco. Pero ya está, bueno, más o menos bien. Ok. Ok. Ok, vamos a retroceder. Dos horas con cuatro minutos. Ok. Ok. Ok, vamos llegando nomás. Dos horas nomás. Ok. 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 así vamos yendo más rápido bueno, quedan 5 horas vamos a retroceder con cuidado todo ok aquí, perfecto, vamos bueno, 9.54 bueno, acababan de ser las 10 de la noche en el juego ok, vamos a voltear con cuidado me salve con el semáforo ahora si seguí de frente listo, guardando vamos vamos a seguir de frente y luego me voy a voltear a la derecha creo uy, se me pasó el semáforo ah, no importa bueno ahora si, vamonos ya estamos llegando ya es muy rápido es muy rápido creo pate una hora con 41 vamos a seguir con 40 vamos rápido vamos a seguir de frente a la derecha vamos a seguir mi vamos a seguir y luego vamos a seguir y luego vamos a seguir Ok, vamos a seguir frente chicos Bien, vamos a volver a la derecha y vamos a girar a la derecha Mira como se ve la ciudad, mira como se ve la ciudad, no se ve tan hermosa la ciudad Ok, vamos a seguir bajando con cuidado No, no me diga choque No me diga que es un choque, no me digas que es un choque Ok, ya pasamos un choque Ok, vamos yendo rápido Bueno, accidente creo Ok, vamos a ir rapidísimo Sigue de frente Ok, vamos a seguir de frente Por aquí creo Vamos a bajar con cuidado No, 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 bien Ok, estamos llegando Vamos a seguir de frente no más De frente, de frente, de frente, de frente Y ahí vamos a llegar ya A nuestro destino Un cover creo Vamos a seguir de frente no más Vamos a seguir de frente no más Ok, ya estamos llegando Ok, ya estamos llegando Ok, ya estamos llegando Queda una construcción Construcción Ok, no me voy a ir despacio Vamos a dar un giro 12 de la madrugada El tiempo vuela chicos El tiempo vuela Ya llegaremos a las 12 y 28 12 y 28 Perfecto Tengo que tener mucho cuidado No Ay, lo mal logré Ay, no me logré No me logré Oh, puede ser un buen atajo Creo Esperemos que Que el semáforo Que esté en verde Ahí está el camioncito Bueno, ya está en verde Vamos a ver Vamos a ver Giramos despacio Despacio Vamos Ok, semáforo Semáforo, semáforo Ahí está el camion Ahí está el camion Ahí está el camion Listo Ok, voy a seguir de frente Me voy a voltear a la derecha A la izquierda Perdón Eh, que pasó con este camion Bueno, se pasó luz roja Voy a pasar Voy a pasar Bien Luego vamos a voltear a la derecha Ok, ya estamos llegando Uh, casi Uh, casi Me olvidé poner Pause Bueno, detener Ok Ya hemos llegado Hemos llegado Listo Listo Porque vamos a entrar a la derecha Ya está Ok Vamos a Uh, está difícil Ok Vamos a ver Creo que va a estar un poco difícil Pero vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar de noche Vamos ¿Dónde está? Ok Ahora vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Bueno, se va a demorar un poco el video Porque estoy intentando Hacer el molte por atrás Ok 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 Un poquito más a... Un poquito más a... Vamos a dejar el TCD Ya, ahora sí Vamos a dejar el TCD Despacio Ok, ya Vamos a dejar el TCD Vamos a intentar Vamos a intentar Ok 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 Estamos aprendiendo un poquito más aquí A la izquierda Ok 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 Ya estamos Ya estamos Ok, vamos un poquito más atrás Queda un poquito más atrás Vamos a seguir de frente Y ahora si Bueno, de noche, mira Estoy intentando de noche Es muy difícil De noche, de noche, hacer remolque por atrás Vamos con práctica Ok Despacio Ah, me olvidé De la luz de para atrás Ok, vamos a seguir de frente Por acá Ya, vamos a ver A ver Uh, vamos intentando Dale, dale, ya falta Ya, 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 ya A ver Muy bien Ya estamos Ya estamos aquí Ya sigue Uy Estoy en el daño Ay, espera Espera, espera, espera Espera Están más aquí Ahí está Dale 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 Ya Muy bien Estoy intentando más adelante Y ahora vamos a la derecha del espacio. ¡Uh! ¡Sí, baby! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! Un poquito más adelante. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Bien, chicos! Ese es todo el video de hoy. De America Ultra Simulator. Me gustó como... Por atrás. De noche, mira. Estaba intentando así para atrás. Y hemos logrado. ¡Bien, chicos! Ese es todo el video de hoy. American Ultra Simulator. Muchísimas gracias por ver. No se olviden de dejar su pulgar arriba si les haya gustado el juego. Y mañana nos vemos en el directo de American Ultra Simulator porque ya van a ser la 1 de la mañana. Ahora peruana. Y bueno, saludos para todos. Y hoy les dejo los tres videos. Ya los dejo los tres videos para que ustedes vean. Saludos para todos. Que tengan un hermoso día. Bendiciones para todos. Y... Nos vemos mañana al director de American Ultra Simulator. Bye, bye. Se me cuidan. Endesa. Endesa. Ademas de pianura.